La persona o el deportista o el mito al que yo más he admirado y más me he sentido reflejado y más he querido, dijéramos, emular, ha sido el gran alpinista italiano Walter Bonatti, para muchos considerado como el mejor montañero de la historia. Y yo tengo una historia muy bonita con él porque cuando yo no practicaba el montañismo, un día fui a comprarme una mochila a una tienda de deportes que había aquí en Xativa y me encontré con una estantería llena de libros de la editorial Desnivel y había autobiografías, había guías de montaña, había diferentes tipos de libros y no sé por qué me encontré un libro que ponía Montañas de una vida, Walter Bonatti. Yo no sabía quién era Walter Bonatti, no lo sabía, pero no sé por qué cogí ese libro, cogí ese libro y entonces empecé a leerlo y dije, yo quiero ser como él, yo quiero ser como él, yo quiero ir a las montañas en solitario, quiero vivir las aventuras como las está viviendo el hombre este que me las está contando aquí en este libro, yo quiero hacer eso. Y bueno, dentro de mis posibilidades he intentado un poco emularlo y bueno, en el Cervino, cuando llegué a la cumbre por primera vez, en el año 2007, me acordé de Walter Bonatti. Lo que lo hacía especial era su manera de afrontar las actividades, las aventuras, los retos personales que él se ponía. Era una persona que iba la mayoría de las veces en solitario y cuando iba a la montaña con amigos, era con amigos muy especiales. No le gustaban las grandes expediciones ni el tumulto, era una persona solitaria que buscaba encontrarse la montaña consigo mismo. Y eso es lo que yo quise hacer como él.